Suscríbete y dale a la campanita Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder vídeos súper chulos Bueno, vamos a aprovechar que estamos haciendo esta serie de vídeos cortos de Metamask para mezclarnos un poquito con PancakeSwap ¿Por qué? Pues porque vamos a comprar unos Otium para acumular un poquito más pues vamos a hacer vamos a comprarlo en PancakeSwap de tal forma que tengamos que utilizar Metamask y luego haremos también un swap de otro token para que veáis cómo se hace Entonces nos venimos, en este caso por ejemplo aquí a la página de Otium Technologies la abrimos y una vez que está abierta le decimos We Otiums, queremos comprar Otiums ¿Vale? Pues la tenemos en español Si le damos aquí en español también la tenéis en español evidentemente es un proyecto español pues nos aparece aquí ya todo en español pues el We Otiums no lo han cambiado Venga, le damos ¿Y dónde nos lleva? Nos lleva a PancakeSwap Bien, yo como tengo mi dinerito en mi wallet y PancakeSwap es un exchange descentralizado pues yo me vengo y le digo aquí arriba a la derecha vamos a ver que está un poquito esto aquí arriba a la derecha y le digo conectar wallet y le digo Metamask yo tengo un Metamask pues yo le digo conectar ¿Veis que ahora se me abre Metamask y me dice ¿A qué cuenta te quieres conectar? Pues a la que utilizo siempre a la que tengo BNBs además y le doy a siguiente ¿Vale? Dice ver las direcciones Sí, sí, vale Ya lo sé Ok, estableciendo conexión Ya estamos conectados Fijaros que al conectarlos aquí arriba ¿Vale? Ya nos dice nuestra dirección de Metamask en la Binance Smart Chain que bueno, que es igual a toda la demás Entonces, bueno Ahora yo le digo con los BNBs que tengo disponible que veis que aquí en balance ya al estar conectado ya me dice los que tengo disponibles quiero comprar Otium Bien Pues yo le voy a decir que el máximo no que 0.2 porque quiero tener saldo para el siguiente ejemplo que os voy a dar lo quiero comprar en Otium y me dice que son 10.290 Otium Bien y me dice Swap ¿Vale? Pues yo le digo pues swap Transacción Este es el BNB que me voy a gastar Este es el swap y digo confirmar Boom Transacción error No se ha ejecutado Insufficient output a un montón Vale Bueno Pues cuando hay un error de este tipo ¿Qué hacemos? Pues la tolerancia la tenemos que subir Vamos a meterle una tolerancia Vamos a decirle Vamos a darle una tolerancia alta para que no no nos volvamos locos Venga Le decimos swap 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 Autium Pan 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 Y veis Ahora ya lo tenemos aquí Se detectó una dirección nueva que sí que muy bonito ¿Vale? Decimos que confirmar y transacción enviada ¡Tachán! ¿Vale? Cuando tengáis cualquier tipo de error como el que estábamos teniendo lo que hay que hacer es ampliar el Slipage Tolerance ¿Vale? Porque en tokens tan chiquititos en tokens que el valor es tan pequeñito muchas veces nos puede pasar que nos dé ese error continuamente porque la tolerancia es muy baja Lo podemos hacer directamente en nuestra cuenta de Metamask Sí ¿Vale? Lo único que al canjear ¿Vale? Le tendríamos igual que darle una tolerancia personalizada y listo ¿Vale? Bueno de momento ya tenemos una parte lista ya tenemos nuestros a ver vamos a darle aquí a cancelar ¿Vale? Ya tenemos nuestros Otium ¿Veis? Ya ha crecido nuestra cuenta de Otium ya tenemos más Pues ahora vamos a hacer otra cosa vamos a comprar un token pero directamente lo vamos a hacer aquí en en Metamask ¿Vale? ¿Y qué token vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo con Polygon con Mist ¿Vale? Yo por ejemplo que tengo Mist también compro de vez en cuando y y cada X tiempo un poquito de Mist un poquito luego lo vendo tradeo ¿Vale? Es igual que con los Otium no solamente los guardo una parte la puedo tradear esto va al gusto ¿Vale? Eso ya cada uno decide lo que quiera hacer con los tokens entonces bueno yo me vengo aquí a Mist como no lo tengo en este wallet lo que voy a hacer va a ser copiar ¿Veis? Copiamos nuevamente la dirección vamos a copiar la dirección de Mist nos venimos aquí bajamos le decimos import tokens copio aquí pego aquí en la dirección del token ya me dice que es un Mist que son 18 decimales añado el mía ya me dice que tengo aquí unos cuantos tokens y los importamos bien ahora ya tenemos nuestra lista vamos a entrar en Mist y le vamos a decir que vamos a canjear entonces ¿qué canjeo? pues yo voy a canjear los BNBs que yo tengo por Mist que son los que me interesan ¿Vale? ¿Cuánto voy a canjear? pues eso es 0.026 pues 0.0266 voy a canjear bueno, no, 266 no venga, 0.02 vamos a dejarle un poquito 11 pavetes para ir acumulando y le digo revisar el canje me dice que me va a dar 81 tokens lo canjeo procesamiento ¿Vale? el zorrito mueve su cabeza a ver si ahora me lo termina de canjear puedo ver la actividad o puedo irme para atrás ¿Vale? puedo hacer lo que yo quiera pero no quiero no quiero verlo en cuanto termina ¿Vale? ya me dice oye, que esto ya está hecho o ha dado un error también nos puede eh, dar error porque a veces que pues no hay disponibilidad o la razón que sea ¿Vale? eh, tenemos aquí nuestra cuenta ahora nos los dará uy, 0, tío un 0 tal está la tuvimos problemas para cargar los saldos de token chen, 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 chen transacción confirmada 436 ¿Vale? ya no lo hice vamos a a darle a salir de esta cuenta a la Binance Smart Chain así que volvemos a la 2 ¿Vale? aquí tenemos los últimos veis como se han crecido ya nuestros mist ya están aquí otros ochenta y tantos teníamos trescientos y pico trescientos y poco más bien ya tenemos 412 ¿Vale? ya sabemos a qué precio los hemos comprado entonces por ejemplo esos mist cuando tengo parte comprada o sea, 12 tengo varios precios de compra ¿Vale? entonces cuando sube por ejemplo a 18 ¿Vale? que es un pellizco interesante en cuanto a porcentaje pues los puedo vender y luego cuando me espero a que vuelvan a bajar a que vuelvan a subir pero normalmente les suelo dejar bastante más margen ¿Vale? porque tienes bastante chicha para poder venderlos así que bueno ya hemos hecho un swap hemos hecho un swap con Pancake hemos cambiado el sleepage también para que ya sepáis cuando nos da ese error qué se puede hacer así que bueno espero que el vídeo os haya gustado que os sea de utilidad utilizar Metamask para comprar y vender es como habéis visto súper rápido y súper fácil y bueno lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!